Bueno, estoy intentando organizar mentalmente por dónde voy a recortar, hablando de recortes. Para mí personalmente es muy difícil, después de haber escuchado un testimonio en primera persona como el de Raji, que a mí me emociona mucho y a todos seguro, hablar de cosas frías y un poco distantes como son las leyes internacionales y los tratados de derechos humanos que parecen casi de broma, después de haberlo escuchado a Raji. Pero personalmente, será porque soy jurista, pero me parece que es relevante y que los tratados internacionales de derechos humanos fueron hechos básicamente para proteger a las personas. La Corte Penal Internacional fue creada también para evitar casos de impunidad como los que ya todos tristemente conocemos. Así que, bueno, creo que tenemos que apropiarnos de esas herramientas que nos da el derecho y poder, sobre todo, exigir a los estados responsabilidades y que todos esos tratados que voluntariamente los estados ratificaron, que se cumplan. Así que, bueno, mi idea era hablar un poco del crimen de apartheid, que es sobre lo que yo más he trabajado. Y un poco rescatando lo que decía Raji, creo que, bueno, todos los últimos eventos lo que han hecho es reafirmar lo que ya todos sabíamos, pero lamentablemente tampoco necesitábamos llegar hasta este punto para saber que lo que está haciendo Israel es cometer graves violaciones a los derechos humanos. Ahora se hablaba de crímenes de guerra, pero también el apartheid, el genocidio, son crímenes de lesa humanidad. Y, bueno, esto es importante destacarlo, que son crímenes que son de tal gravedad que no solamente ofenden a la víctima, a la persona que lo vive en carne propia, sino que ofenden a toda la humanidad, a la comunidad internacional en su conjunto. Y que lo que se busca, bueno, una vez que se consagran los crímenes de lesa humanidad, tienen como dos elementos importantes. Uno es el principio de jurisdicción universal del que estuvimos hablando ahora, y que lo que busca es evitar la impunidad. Y que lo que más o menos, en líneas generales, viene a decir es que no importa la nacionalidad de la víctima del crimen, ni importa la nacionalidad del autor, ni el lugar en que se cometió el hecho criminal, estos delitos, estos crímenes se pueden juzgar en cualquier lugar. No hay ningún tipo de limitación espacial. Y por otro lado, tampoco tenemos una limitación temporal. Bueno, el principio de imprescriptibilidad penal lo que dice es eso, que no importa en qué momento estos crímenes fueron cometidos, se pueden juzgar y se pueden perseguir sin ningún tipo de limitación, que sería lo que los diferencia de otros crímenes comunes. Bueno, yo quería hablar, como decía antes de la Pargei, que es un crimen que, bueno, todos sabemos que se refirió originalmente al caso sudafricano. En concreto es un término africaner que quiere decir separación. Y en líneas generales lo que vino a establecer es una separación o un sistema que consagra el racismo a través de las instituciones. Que, bueno, es un régimen que estuvo vigente más o menos desde el año 48 hasta el año 90 en Sudáfrica, pero lo que es más importante es que en su día Naciones Unidas aprobó un tratado internacional para reprimir y castigar el crimen de apartheid, pero que además está reconocido en el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional. Es decir, en el caso sudafricano no existe más como tal este régimen, pero sí que quedó creada la figura y que luego se recogió en otros tratados internacionales, como es también la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. Y el último es el Convenio de Roma que crea la Corte Penal Internacional. Es decir, que es un delito, es un crimen que se puede seguir cometiendo más allá del caso sudafricano. Entonces, lo que yo me di que estudiar es intentar comparar el documento base, que es la Convención para la Represión y el Castigo al Crimen de Apartheid, con las políticas y la legislación que lleva adelante Israel, que como si nos da tiempo vamos a hablar, que afecta no solamente a los árabes israelíes o al porcentaje de población palestina que vive en el Estado de Israel, sino que también afecta a los refugiados, porque son esas leyes las que no le permiten volver y no les permiten tener, ejercitar su derecho a la nacionalidad, etc. Y también afectan a los recientes en los territorios ocupados, Jerusalén Oriental, Cisjordania y también Gaza, porque por más que desde el año 2005 Israel insiste en que Gaza es un territorio enemigo y que no es responsable por lo que pueda pasar ahí, la legislación internacional lo que dice es que como Israel tiene un control efectivo, que ya lo podemos ver con los últimos acontecimientos, tiene un control de Gaza, ya sea del espacio aéreo, de las aguas territoriales, de los controles, de los pasos fronterizos, es responsable del bienestar de la población y es responsable de que ahí se cumplan y se respeten los tratados de derechos humanos y las normas mínimas de, bueno, de derecho humanitario y normas de la ocupación, etc. No sé cuánto tiempo, un ratito, vale. Bueno, yo quería, yo sé que es un poco tedioso, pero voy a hacer como un mini resumen de lo que dice el artículo 2 de la Convención sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apargei, que fue aprobada por Naciones Unidas en el año 73, que tuvo muchos votos a favor, cuando fue aprobada muy pocos en contra, entre ellos Israel, por supuesto, y que dice en su artículo 2 que la Apargei son aquellos actos inhumanos cometidos con el fin de instituir y mantener la dominación de un grupo racial sobre cualquier otro grupo racial y de oprimirlo sistemáticamente. O sea, es un sistema que consagra a través de sus instituciones y sus normas y sus prácticas la supremacía de un grupo racial sobre otro. Entonces, este artículo enumera algunos elementos característicos de este crimen internacional, entre ellos, bueno, cuando yo lo voy leyendo, simplemente es cuestión de repasar mentalmente lo que está pasando todos los días en Israel y en Palestina para darse cuenta de que encaja perfectamente en la definición. Bueno, por un lado, la denegación del derecho a la vida y a la libertad a través de los asesinatos, los atentados graves contra la integridad física y mental, la libertad o la dignidad, las torturas o los penas o tratos crueles inhumanos o degradantes, la detención arbitraria y la prisión ilegal, la imposición deliberada de condiciones de existencia que acarreen la destrucción física total o parcial, las medidas legislativas o de otro orden destinadas a impedir la participación en la vida política, social, económica y cultural del país, la creación deliberada de condiciones que impidan el pleno desarrollo de un grupo racial, denegándole sus derechos humanos, entre ellos el derecho al trabajo, a formar sindicatos, el derecho a la educación, a entrar y salir del país, al derecho a la nacionalidad, a la libertad de circulación y residencia, o la libertad de opinión y de expresión, las medidas destinadas a dividir a la población según criterios raciales, creando reservas y guetos, prohibiendo matrimonios mixtos, expropiando bienes raíces de los miembros de un grupo racial, la explotación del trabajo y el sometimiento a trabajo forzoso, y por último la persecución de las organizaciones y personas que se oponen al apartheid, privándolas de derechos y libertades fundamentales. Bueno, para poder, pienso yo, establecer, después de haber leído este artículo, que evidentemente la práctica de Israel encaja perfectamente con la definición, es por un lado analizar la propia legislación de Israel, ya sean las órdenes militares, que son aquella legislación militar que se aplica en Cisjordania, como la legislación que se aplica, las leyes que se aplican dentro de Israel, por un lado, y por otro lado toda la información que nos da Naciones Unidas. ¿De dónde se obtiene esta información? Naciones Unidas ratificó los principales tratados de derechos humanos que existen a nivel universal, por ejemplo la Convención para la Protección de los Derechos del Niño, de la Mujer, la Eliminación de la Discriminación Racial, etcétera. Y cada uno de estos tratados tiene un mecanismo de control y de vigilancia que se llaman comités. Entonces estos comités, de manera periódica, cada cuatro, tres o cinco años, a partir de los informes que reciben de los propios estados, que tienen que explicar cómo hacen efectivos estos derechos humanos en su territorio, qué hacen para que estos derechos sean reales, emite unos informes. Entonces se explica, bueno, tal Estado está cumpliendo esto, lo otro, debería mejorar en esto, en lo otro. Eso por un lado. Cada uno de estos tratados tiene su comité, su órgano de vigilancia. Y por otro lado, otra gran fuente de información son los mecanismos extraconvencionales de protección de los derechos humanos, que son los relatores especiales. Estos son expertos independientes que se dedican a trabajar e investigar sobre un derecho humano en particular, como puede ser el derecho a la vivienda, o bien, o sea, mandatos temáticos, o tienen mandatos sobre determinadas zonas específicas del mundo. Entre ellos hay uno, que actualmente es Richard Folk, sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados. Aquí tenemos un montón de información, y si nosotros la analizamos, son grupos independientes, con gente que viene del mundo del derecho, de diferentes lugares del mundo, claramente vemos que se cumplen todos estos elementos que acabamos de nombrar del artículo 2 de la Convención. Voy a nombrar algunos pocos por falta de tiempo, pero para darles una idea de lo que ya todos sabemos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial denunció que en Israel hay muchísimos privilegios para la población judía en cuanto al acceso a la tierra, a través de las agencias estatales o para estatales judías, es decir, toda la tierra está reservada para uso y disfrute de los judíos, la tierra no se puede traspasar, y evidentemente se va empujando la población palestina que cada vez tiene menos acceso y menos posibilidad de desarrollarse. Existen sectores separados para judíos y para árabes en la vivienda y en la enseñanza, con diferente trato y diferente asignación de recursos, todo esto dentro de Israel. El índice de mortalidad infantil es mucho más bajo dentro de la población de origen palestino, la esperanza de vida también, no hay ningún interés y no hay ninguna normativa que preserve el patrimonio cultural y religioso árabe, y tampoco hay ningún tipo de protección y recursos judiciales efectivos contra ningún acto discriminatorio, o todos los actos discriminatorios de las instituciones. Esto en cuanto a Israel, en cuanto a los territorios ocupados, el comité dice que existe un montón de denuncias, que existen muchas medidas que modifican la composición demográfica, que se aplican diferentes legislación penal para unos y para otros, que infligen castigos más severos y detenciones más prolongadas por los mismos delitos a la población palestina, hay una desigual distribución de los recursos hídricos y del acceso al agua, la política de demolición de viviendas que constituyó un castigo colectivo, todas las restricciones a la libertad de circulación que afectan únicamente a los palestinos como es el muro y otro tipo de barreras de las que habla Raji, esto, bueno, el comité para eliminación de discriminación racial, vamos a pasar rápido, el comité de derechos humanos habla de la detención administrativa que es una fórmula usada frecuentemente, que es la detención que se hace sin ninguna orden judicial, sin cargo, sin acceso a abogado, privado de la posibilidad de comunicarse con familia, abogados, y donde la gente no sabe por qué se la detiene, son detenciones que se pueden prolongar hasta seis meses y que se puede ir prorrogando con gente que está muchísimo tiempo detenida sin saber por qué y sin ser llevada adelante de un juez, como se debería hacer en cualquier país democrático del mundo. Se denuncia que también los métodos de interrogatorio que se usan constituyente de tortura, etcétera. Pasamos al comité de los derechos del niño. Hay una cosa que es demasiado flagrante, que es que para Israel, según la legislación israelí, es menor el que tiene menos de 18 años, pero para Israel es menor en los territorios ocupados los que tienen menos de 16 años. Es decir, en la actualidad hay menores de edad para el derecho internacional o para cualquier país, que son detenidos, torturados, no se les permite comunicarse con la familia, no tienen acceso a un abogado, y bueno, yo creo que esta es una de las muestras más evidentes de hasta dónde llega este grado de discriminación hacia los palestinos. Pasamos a los relatores especiales. John Dugar, que era el anterior relator especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados, denunciaba que Israel puso en marcha lo que él llamó apartheid de las carreteras. En Cisjordania actualmente existen dos redes de carreteras, una de uso exclusivo para los colonos y otra, evidentemente, mucho más precarias y mucho más complicadas para circular, de uso exclusivo para los palestinos. Esto ni siquiera ocurrió en la Sudáfrica de la apartheid, o sea que es ya llevar las cosas a un extremo, como denuncia John Dugar. También el ex relator especial sobre el derecho a la alimentación, Jan Ziegler, denunciaba que la confiscación de tierra llevada adelante por el Estado de Israel representa una estrategia encubierta de bantustanización, que era una política también propia de Sudáfrica, que era dividir, en este caso, los territorios ocupados en cinco unidades territoriales sin fronteras internacionales, lo que hace que sea totalmente inviable crear un Estado palestino que sea, sí, bueno, que tenga futuro. Por otro lado, también se denuncia que se intenta romper la continuidad territorial de Palestina y reemplazarla por continuidad a través de carreteras, estos sistemas de comunicación muy complicados que hacen que realmente sea totalmente inviable poder llegar a la creación de un Estado. Bueno, todos los relatores y todos los mecanismos denuncian el castigo colectivo que implica la demolición de casas, la violación de derechos humanos que constituye la construcción del muro, que como recordaba Raji, tenemos una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, que este año cumple 10 años, que dice que ese muro es ilegal y que Israel lo tiene que destruir y que tiene que reparar el daño ocasionado a todas las personas que se vieron afectadas por el trazado, evidentemente esto no pasó. Después también se da una situación muy particular entre las personas que quedan, o las tierras de labranza que quedan atrapadas entre la línea verde y el muro, que son de casi imposible acceso, que esto también tiene unas repercusiones económicas muy fuertes y muy terribles para las personas que viven de la agricultura, gente que no puede acceder a sus tierras de labranza, que no se pueden mover, familias que no pueden verse o que no se pueden regrupar familiarmente porque miembros, algunos miembros están en Cisjordania o están en Gaza y no se pueden mover hasta Jerusalén. Bueno, son un montón de ejemplos que lamentablemente encajan a la perfección esta definición de crimen de la deshumanidad. Para hacer dos líneas sobre la legislación, que es el otro elemento característico de este crimen, decíamos que la legislación de Israel afecta a todos los palestinos en su conjunto, de diferentes maneras. Aclaramos que en Cisjordania no se aplica la legislación de Israel porque allí, al estar bajo el mando de las autoridades militares, de las fuerzas de defensa de Israel, hay toda una serie de órdenes militares que se aplican y que regulan toda la vida de los palestinos desde, si se puede abrir cualquier método de sistema de extracción de agua, hasta qué tipo de libros se pueden leer y todo lo que tiene que ver con la organización de la vida civil, sobre todo en la zona C de Palestina, que representa, de Cisjordania, que representa más o menos el 60% del territorio y que, como son órdenes militares, están totalmente excluidas de cualquier tipo de control de la autoridad civil. Nunca nadie sabe muy bien en qué consiste esa legislación y cómo se va a aplicar porque mucho depende del militar que esté de turno en ese momento o del soldado que vaya a ser efectiva la orden militar. Esto hace que sea muy difícil denunciar las violaciones a los derechos humanos y las violaciones de las normas porque nadie sabe muy bien de qué se tratan las normas. Eso por un lado. Por otro lado tenemos la legislación de Israel que claramente es discriminatoria y voy a nombrar solamente tres o cuatro leyes. Una de ellas es la llamada ley de retorno, que es una ley fundamental, es una de las normas básicas de Israel y que para mí es un ejemplo clarísimo de cuál es la política de Israel hacia la población judía y palestinos. Esta ley, que es del año 1950, es una de las leyes estrellas de Israel que otorga a los judíos de cualquier lugar del mundo el derecho a retornar, entre comillas, a Israel y a partir del momento en que llegan tener todos los plenos derechos de un ciudadano y un nacional del Estado de Israel. Eso por un lado. Los palestinos que ya sea por la guerra en el 48 o por cualquier otra situación han tenido que abandonar, aunque sea provisionalmente su casa, no tienen derecho a volver, aunque hayan nacido ahí y hayan vivido muchísimas generaciones. Esto es una clara política, una muestra resumida de todo lo que pasa en Israel. Por otro lado, la ley de ciudadanía que es del año 52, que dice que los judíos son ciudadanos y nacionales del Estado de Israel, porque el Estado de Israel en realidad es muy diferente a otros estados donde la nacionalidad no está asociada al... es difícil de explicar. O sea, la nacionalidad judía no es israelí. Entonces, los judíos tienen la ciudadanía y la nacionalidad y los palestinos son solo ciudadanos. O sea, no son nacionales del Estado de Israel, lo cual quiere decir que gozan de muchísimos menos derechos que los judíos. Por otro lado, los habitantes de Jerusalén son residentes, ni siquiera son ciudadanos. Es decir, si se van por un tiempo que coyunturalmente decide la autoridad, pierden todo tipo de derechos y no pueden volver. Bueno, otra ley que también tiene sus años es la ley de la propiedad de los ausentes del año 1950, que establece, en su día estableció que todas las propiedades que habían quedado ausentes como consecuencia de la guerra del 48, aunque sea momentáneamente, pasaban a estar bajo el control del guardián de la propiedad ausente, que era una autoridad israelí, que evidentemente nunca las devolvió a los palestinos, sino que inmediatamente las asignó a judíos para que pudieran vivir en ellas. Esto también es discriminatorio. Otra ley, una del año 1960, que se llama Tierras de Israel, que dice que se prohíbe el traspaso de la propiedad de la tierra. Así toda la tierra se desarrolla en exclusivo beneficio de los judíos a través de la Organización Sionista Mundial, la Agencia Judía, todas esas organizaciones paraestatales. La ley de adquisición de tierra de 1953, que validaba retroactivamente la adquisición por parte de Israel de tierras que habían sido confiscadas a los palestinos, bueno, en un largo etcétera. Y la última noticia es de una ley que se está tratando, bueno, que ya se aprobó por el Consejo de Ministros y que en estos días se tiene que tratar en el Parlamento, en la Neset, pero que está levantando muchas ampollas, incluso dentro del Gobierno de Israel, que, bueno, que entre otras cosas va a eliminar la lengua árabe como lengua cooficial y que directamente va a consagrar legislativamente lo que ya todos sabemos que es que Israel es un Estado judío y punto. Entonces, esto es claramente discriminatorio para la minoría árabe-palestina, pero también para otras minorías, ¿no?, que hay pequeñas pero que existen en el Estado de Israel. Así que, bueno, lamentablemente, y bueno, para hacer un súper resumen de lo que quería explicar, sí, tenemos que decir que lo que pasa en Israel tiene un nombre, un nombre propio y es apartheid, que es un crimen de lesa humanidad. Con lo cual, dejo abierto al profesor de Derecho Internacional para que hable de qué se puede hacer con los crímenes de lesa humanidad. Muy buenas tardes. Yo, después de Raj y de Luciana, poca cosa me queda decir. Lo único, haré unas pinceladas generales sobre algunos temas. Por ejemplo, lo que decía Luciana es cómo se ha transformado lo que era un eslogan político que se hablaba de la apartheid como un concepto político en un concepto jurídico y realmente lo que podemos es ver que hay motivos para imputar violaciones de la convención de la apartheid o la costumbre internacional dimana ante la convención de la apartheid contra el Estado de Israel. Básicamente serán pinceladas porque la importancia del derecho internacional. Yo creo que la mayor parte de juristas se asustan con el derecho internacional y piensan que el derecho internacional no se aplica, no se cumple. Parece que lo que tenemos que empezar a plantearnos, y seré breve para abrir un poco el turno de debate, que hay muchos conceptos que están apareciendo y que tendríamos que intentar ser rigurosos al tratarlo y ser rigurosos al aplicarlo. A mí me parece que, por ejemplo, hoy en día el derecho internacional ha dejado de ser el instrumento de colonización para transformarse en un instrumento de emancipación. Si vemos hoy en día los pueblos que quieren superar las presiones que sufren por parte de Estados opresores, ¿en qué se están fundamentando? Se están fundamentando en conceptos de derecho internacional. Por tanto, se está produciendo una humanización y una transformación del derecho internacional que es importante. ¿Importante por qué? Porque muchas veces confundimos lo que es el derecho internacional de lo que es la política internacional. Por lo que ha dicho Luciana, por lo que ha dicho Raji, los conceptos que lanzaban como importantes eran conceptos de derecho internacional. Jurisdicción universal, tribunal penal internacional y también porque el pueblo palestino ya ha aprendido que la lucha en ámbitos de política internacional la tiene perdida. Y, por tanto, ¿dónde se puede aproximar? Se puede aproximar a ese instrumento de emancipación que es el derecho internacional. Intentaré poner algún ejemplo. Un ejemplo, por mirar, un ejemplo que es de hoy día o que ha pasado la semana pasada. Si os acordáis lo que se votó en el Congreso, que se votó por casi la mayoría de parlamentarios que el Gobierno autorizara al Gobierno al reconocimiento del Estado palestino. Bueno, a mí me parece que eso fue una farsa. Una farsa, ¿por qué? Porque el Estado palestino ya está reconocido. Es decir, cuando la estrategia del Estado palestino, cuando decide pedir la admisión como Estado observador de Naciones Unidas, cuando 140 Estados votan a favor… Bueno, todos los internacionalistas sabemos que el voto a favor en el ámbito de una organización internacional es el reconocimiento de Estado. Cuando en la Unesco se admite a Palestina como Estado miembro de la Unesco es el voto a favor. Esto motivó que tuvieran que hacer la pantomima tanto Suecia como Francia como España a autorizar a su Gobierno, luego a reconocer al Estado palestino. No, empecemos a ver que la estrategia clara es que en ese momento no se daban cuenta lo que estaban votando. Estrategia que ha seguido el Estado palestino. ¿Por qué? ¿Por qué la ha seguido Palestina? Por lo que decía Raji. Es decir, en el momento, Palestina en su momento, la autoridad nacional palestina en su momento pidió ratificar el estatuto del Tribunal Penal Internacional. Y se hace una reunión en Kampala y se le dice que no. ¿Y quién lo dice? La mayor parte de Estados europeos, los Estados de la Unión Europea. La estrategia es si me reconocen como Estado, allí me negaron poder ratificarlo porque no era Estado. Ahora ya no hay motivo. Y la estrategia clara es si acepta el estatuto del Tribunal Penal Internacional. Esto es un poco para estos conceptos que van apareciendo y que hay que aclararlos. También me disculpo porque aquí en la sala hay gente muy preparada para estos temas, tanto de jurisdicción universal como justicia universal en España, que creo que hay que continuar trabajando. Pero la estrategia es ratificar el estatuto del Tribunal Penal Internacional implica que el Estado que lo acepta, cuando Palestina lo acepte, cualquier crimen de guerra, cualquier crimen de lesa humanidad, cualquier acto de genocidio que se cometa en su territorio, podría ser juzgado por el Tribunal Penal Internacional, ya sea un palestino o ya sea un israelí que lo cometa en territorio palestino. Esto no cierra la puerta a la justicia universal, porque, como decía antes Cristina, es importante. Decía, no, el BDS tiene una dinámica y el tema de la justicia universal tiene otra dinámica, una dinámica más silenciosa, pero muy necesaria y además que son complementarias. Son complementarias porque lo que no puede pasar es que queden sin responsabilidad las violaciones de los derechos humanos que se han cometido. Entonces, estos son temas que creo que hay que tener ahí encima de la mesa y, sobre todo, por plantearnos que el problema hoy en día es que tenemos el derecho, como ha relatado Luciana, todas las normas estas que está violando de forma flagrante Israel y tratados internacionales que han aceptado. Lo que nos falta es el tribunal. ¿Por qué nos falta el tribunal? Tribunal Internacional de Justicia. Sí que es verdad que hay la opinión consultiva del año 2004, pero es eso, una opinión consultiva. No se puede plantear una demanda ante el Tribunal Internacional de Justicia contra Israel porque Israel no ha aceptado la jurisdicción. Por tanto, es una puerta que está cerrada. Esperemos que en un futuro se abra la puerta del Tribunal Penal Internacional, que, como muy bien ha aclarado Raji, no se demanda a Estados, sino que se demanda a personas. Pero no se puede hacer con carácter retroactivo. En el momento que lo acepte Palestina será de las violaciones que se produzcan de cara al futuro. Todas las que tú has relatado, bueno, la idea es que queden en la impunidad. No, tenemos ahí la justicia universal, que es el ámbito interno que podría juzgarlas. Otro tribunal, los tribunales internos israelíes, que serían los que deberían ser competentes para juzgar estas cosas. Ya sabemos cómo son los tribunales internos israelíes, que se abren causas, sobre todo con la idea de archivarlas que se abren ante otros tribunales. El caso de Aldarac fue esto, fue abrir una comisión para justificar que la Audiencia Nacional cerrara la investigación que estaba realizando. Entonces, tenemos que empezar a desenmascarar estos conceptos y ver que hay propuestas de cara al futuro. Me parece que nos ha pasado desapercibido para decir que teníamos el derecho, pero no teníamos el tribunal, lo que se hizo con el tribunal Rasel sobre Palestina. Me parece que fue un proceso muy importante, un proceso que no fue una única sesión. Se celebraron varias sesiones, una sesión en Barcelona, una sesión en Londres sobre las empresas multinacionales, una en Sudáfrica, que participaron como testigos Luciana, Raji y varios expertos. Y se habló claramente del crimen de apartheid. Es más, desmontuto lo que dijo también allí, y por eso está esta frase al principio del programa, si eres neutral ante situaciones de injusticia has elegido el lado del opresor. Se dijo, no, aquí podemos ser objetivos, pero no podemos ser neutrales. Nosotros siempre nos tenemos que poner del lado de las víctimas. ¿Quiénes son las víctimas en este conflicto? Las víctimas es el pueblo palestino. Incluso él reconoció que viviendo la situación de apartheid en Sudáfrica había aprendido y había visto cosas que no se habían producido en Sudáfrica, viéndolas lo que está pasando en territorio palestino ocupado y dentro de Israel. Entonces, ver la importancia de esto. Luego se hizo otra sesión en Nueva York, en Estados Unidos, Nueva York, otra en Bruselas y recientemente se ha hecho otra para la última operación margen protector. Entonces, para intentar rescatar y para abrir un turno de debate luego, ideas básicas. Ideas básicas es, igual, la sesión de Barcelona fue importante para el intento de cambiar de estrategia. Ya sabemos, y también por algo que decía Raj y Surani antes y que también habéis apuntado aquí, ya sabemos los crímenes que está cometiendo Israel. Ya sabemos, es decir, no nos hace falta ir y tener listados de crímenes. Es que hay multitud de información sobre esto. Pero también es verdad que si los está cometiendo es porque hay un consentimiento por parte de la comunidad internacional. ¿Y qué se hizo en la sesión de Barcelona? Al margen de juzgar lo que había hecho Israel, buscar las complicidades de la Unión Europea y de los Estados miembros de la Unión Europea. Y buscar estas complicidades y empezar a hablar del crimen del silencio. Del crimen del silencio. Porque no es solo responsable quien comete ese acto, sino quien acepta que se cometa ese acto sin hacer nada. Y aquí hay una teoría importante que un ámbito del derecho internacional, pero que lo podemos hablar de forma coloquial, pero que lo han aplicado algunas sentencias del Tribunal para la Ex Yugoslavia, es la teoría del espectador. La teoría del espectador. Todo espectáculo necesita un espectador. Y el espectador participa de su forma en este espectáculo. Pero es que hay espectadores especiales que alientan y legitiman el espectáculo. Y ahí nos encontramos que en una sentencia clara lo que se vino a decir es que el no hacer nada o mirar sin hacer nada, estás legitimando lo que se está produciendo. Y es ahí cuando vemos que lo que está haciendo la Unión Europea, en varios actos en la Unión Europea, con lo que decíais de los acuerdos, no solo el acuerdo que hace con la autoridad de la Palestina, sino el acuerdo de asociación de la Unión Europea con Israel. Y es más, tenemos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el caso Brita, en un caso en concreto, ya condenó a una empresa por intentar entrar productos israelíes en el mercado europeo cuando eran productos fabricados en los asentamientos. Entonces, nos encontramos que tenemos el derecho que lo podemos implementar allí. También tenemos el derecho cuando nuestras agencias de cooperación están ayudando a la reconstrucción después de una destrucción. Bueno, perfecto, con fondos públicos, pero cuando luego no somos capaces o nuestros Estados, ya sea a nivel estatal, a nivel autonómico o a nivel local, no son capaces de exigir responsabilidad a aquel que está destruyendo lo que se está pagando con fondos públicos. Vemos una reiteración de actos que lo que podemos ver, y ahí nos lo dicen claramente, es que para que exista este crimen de silencio, para que esta teoría del espectador, dos condiciones. La primera condición es conocer las circunstancias del hecho ilícito. No hace falta que la Unión Europea conozca las circunstancias del hecho ilícito. ¿Por qué? Porque todas las declaraciones políticas que se hacen desde el ámbito de la Unión Europea, ya sea del Parlamento o desde donde sea, lo condenan, pero solo como declaraciones políticas. Y la segunda es hacerlo con conocimiento de causa. Es que, bueno, exijamos a nuestros responsables que no solo se queden en la política, sino que vayan a las últimas consecuencias y exijan la aplicación del derecho internacional. Y, si no, asumamos responsabilidades. Me parece que empecemos a ver… ¿Por qué? Porque a Serbia se le condenó por la matanza en Sevrenica, no por un genocidio activo, sino no hacer nada por evitar el genocidio. Entonces, empecemos a ver que muchos de los delitos que se cometen se cometen por visión y una de las estrategias a seguir en el ámbito de exigir responsabilidades no solo a Israel, sino a aquellos estados que colaboran. La segunda fue, y para ser breve y porque me imagino que lo habréis tratado en los talleres, la Ascensión de Londres habló de la complicidad empresarial. Y lo que hizo es toda una relación de empresas que están colaborando en la construcción del muro, están colaborando en el tema de la venta y compra de armas, en los drones. Nosotros estamos comprando estos drones o los estamos probando allí. En temas de cementos, en temas de financiar los asentamientos, una relación de empresas. La sesión de Sudáfrica trató el tema del apartheid y lo que vino a decir, como ha dicho Luciana, es que grados máximos de apartheid o grados de apartheid que no se habían visto en Sudáfrica se están viendo en Palestina. Y luego la sesión de Nueva York, lo que sí que trató, y esto acabaré con dos ideas que las acabo apuntando, las complicidades que hay por parte de Estados Unidos y por parte de Naciones Unidas. Bueno, por parte de Estados Unidos utilizar el derecho de veto cada vez que hay una votación en el capítulo séptimo de la Carta de las Naciones Unidas, financiar y participar en la financiación del Estado de Israel, comprar y venta de armas, etcétera, etcétera, pero el de Naciones Unidas. El de Naciones Unidas es importante, por muchas complicidades que se le puedan alegar a Naciones Unidas, por una falta de voluntad política. ¿Por qué? Porque, como empezaba diciendo, para que el Tribunal Penal Internacional pueda actuar, el Estado tiene que haber aceptado su jurisdicción para perseguir a personas. Por tanto, si Israel no lo ha aceptado no podrá actuar y si Palestina hasta el momento no lo ha aceptado no podrá actuar. Pero hay una tercera excepción. La tercera excepción es que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas entendiera que se están cometiendo crímenes de guerra, crímenes de genocidios o crímenes de lesa humanidad y, por tanto, adoptara una resolución que permitiera al Tribunal Penal Internacional conocer estos hechos. Esta resolución se ha adoptado dos veces. Se adoptó para el tema, para perseguir a responsables del genocidio en Darfur, para imputar crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad a Saddam Hussein, perdón, a Gaddafi en Libia. Pero, ¿por qué no ha sido capaz el Consejo de Seguridad de adoptar una resolución para depurar responsabilidades por los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en territorio palestino ocupado? Entonces, nos planteamos que hay la posibilidad de hacerlo, pero la parálisis no es jurídica, sino que es política. Si esto lo hacemos aterrizar al ámbito interno español, el tema de la jurisdicción universal. Si es verdad que nos decían que Moratinos, cuando fue a Israel, lo felicitaron por el recorte y tal. Bueno, en el 2009 hay un recorte, en el 2014 hay un recorte y lo que se ha ido es desnaturalizando lo que se entiende por jurisdicción universal. Yo entendía, y siempre había dicho que entendía, que en el 2009 fue el sepelio y el 2014 fue el acta de defunción de la jurisdicción universal. Pero, bueno, ahora me he planteado que, a raíz de algunos autos del juez Pedraz o el juez Andreu, igual la jurisdicción universal está en la UCI, pero no está muerta. Está en la UCI y no está muerta. ¿Por qué? Porque hay un artículo o hay una disposición, un artículo, el artículo 23, 4, letra P, que lo que entiende… Esperaos, ¿qué se ha intentado hacer con esta modificación? Se ha hecho una chapuza legislativa. Una chapuza legislativa por no entender que el derecho internacional está por encima del derecho interno. Lo que no puedes hacer con el derecho interno es vaciar de contenido el derecho internacional. Y ahí lo que se establece es, vamos a recortar la jurisdicción universal. La recortaron diciendo que… Y es más, un recorte que va en contra de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, porque en el caso Guatemala ya dijo claramente, año 2005, que a pesar de que no hubiera víctimas españolas, España lo podía investigar. Bueno, esta ley es una chapuza, básicamente también porque ordena el sobreseguimiento de los casos, cuando no lo puede hacer sino la sala lo que tiene que pasar a la instancia superior para que lo sobresea, y también con carácter retroactivo. Bueno, esto es una chapuza, pero la analizaremos posteriormente. Pero lo que viene a decir es que en el 2009 se dijo no se podrá investigar si no hay víctimas españolas, y por eso es uno de los fundamentos para intentar archivar el caso que planteó Alcuch. En el 2014 eso trae hecha medida, que lo que viene a decir es, no se podrá investigar si la víctima española en el momento que se cometieron los hechos no era español. Bueno, este es un caso hecho a medida para el tema del Tíbet. ¿Por qué? Porque se archivó, pero como una persona que había sido represaliada por parte de China en el tema del Tíbet adquirió nacionalidad española, hecha medida, no, no. Ahora no. Bueno, y con más chapuzas estas, pero dejan abierta la puerta de la letra P que dice, no obstante todo esto, sí que serán competentes los tribunales españoles por tratados internacionales que España ha aceptado. Bueno, hay varios tratados internacionales que establecen este concepto de jurisdicción universal, que establecen este concepto de jurisdicción universal más allá de los recortes que se hayan producido en el ámbito interno. Por tanto, esta posibilidad de continuar planteando demandas de justicia universal en España yo no la veo totalmente cerrada. Con un añadido, si el primer recorte de justicia universal fue por parte… Mira, lo que hicisteis bien es que provocasteis que la gente supiera lo que era la jurisdicción universal, aparte del caso Pinochet, el caso Xilingo. Bueno, nosotros nos hemos tenido que ir ahora a plantear un caso en Argentina. Pero, bueno, se está moviendo algo y se está moviendo sobre todo que no tengamos miedo a decir lo que está pasando en nuestro Estado. No hay democracia. Cuando el Poder Ejecutivo presiona al Poder Legislativo para que recorte competencias del Poder Judicial, nos estamos cargando el Estado de Derecho. Un añadido más, aparte del tema. El anteproyecto de ley de seguridad ciudadana es lo mismo. Es una estrategia que ya se intentó y se va provocando. Bueno, pues veamos que lo que hay que hacer es recuperar el Estado de Derecho. Y tenemos estrategias para hacerlo. Tenemos estrategias y creo que es necesario empezar a plantear demandas de justicia universal. ¿Por qué? Porque no podemos aspirar que todo vaya al momento que se acepte el Tribunal Penal Internacional por parte de Palestina, porque será aceptar una impunidad para los crímenes del pasado. Y sí que aceptar, y se va a vender de cara a la Comunidad Internacional, que a partir de ahora Israel no podrá hacer nada, porque podrá ser sometido siempre y cuando el fiscal quiera al Tribunal Penal Internacional, pero ¿qué pasa con los miles de muertos que haya sufrido el pueblo palestino? Entonces, entiendo que la lucha del pueblo palestino tiene que ser una lucha por el derecho a la verdad, el derecho a la saber, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación. Y ahí es donde tiene el derecho internacional un ámbito de emancipación y ayuda a los pueblos oprimidos. Entonces, para acabar, no nos fiemos de la política internacional, fiemonos del derecho internacional y apostemos por el derecho internacional. Muchas gracias. Recuperamos con estas intervenciones una luz de esperanza, porque hace años que estos temas están un poco parados. Es verdad que estamos intentando reconstruir todo el grupo de derecho internacional ahora mismo en España para seguir llevando a los militares, a los responsables israelíes a los tribunales. Y como, no sé, creo que le ha dicho Raji, no es una cosa solamente por los palestinos, es por todos nosotros, ¿no? Porque no se nos convierta el corazón en una piedra que nos da igual lo que vemos. Bueno, pues, unas cuantas preguntas mientras llegan los ponentes, pero bueno, ya vamos con 20 minutos de retraso. Lo que pasa es que esta gente tan esforzada que han venido con las dos criaturas que andan por ahí, es que de verdad, yo creo que nada más que por eso merecen un aplauso. Bueno, es que la militancia cuesta muchísimo, o sea, el trabajo militante cuesta mucho y en estas circunstancias más. Yo creo que hay que agradecérselo verdaderamente, vaya. Sí, pero no aplaudir muy fuerte que están durmiendo. Hay una pregunta allí, venga, empieza. Lo primero de todo, decíame que agradecerlo, porque ha sido muy esclarecedor, muy claro, muy resumido y, sinceramente, ha sido una intervención magnífica para los dos turistas. Gracias. La siguiente pregunta es ¿cuántos hay como vosotros? Es decir, el tema es que estamos hablando, sí, de la comunicación entre los distintos grupos de apoyo. Y yo me pregunto, profesores de Derecho Internacional, ¿existe algún tipo de organización que agrupe a personas que, como ustedes creen, que nuestra democracia, entre comillas, sin la justicia universal es una especie de gallina coja? ¡Ay! ¿Cuántos sois? ¿Estás lista? No, sí, sí que hay. Sí que hay. Sí que hay. Incluso se hizo un manifiesto por parte de profesores de Derecho Internacional de Universidades Españolas. El problema que tenemos es que somos. Somos profesores de la universidad. Ya está. No llegamos a los medios de comunicación. El medio de comunicación llega una determinada información. También, a veces, tenemos un discurso que es muy farragoso y no interesa. Pero creo que sí que hay una sensibilidad por parte de determinados. Mira, yo te diré, yo recuerdo aquí en Málaga, y muy próximo al CUT, Alejandro Rodríguez Carrión. Bueno, Alejandro Rodríguez Carrión era alguien… Sí, colaboró mucho con nosotros. Y fue un ejemplo para mucha gente, para muchos profesores de Derecho Internacional en España. Que no sé si hay un referente igual. También recuerdo en Sevilla, Juan Antonio Carrillo. Yo creo… Igual es una generación que estaba mucho más vinculada a las causas y a los movimientos sociales. Yo creo que hay que recuperar esto, pero creo que sí que hay. Hay cuatro preguntas. Yo no es una pregunta. Es un poco complementar lo que ha dicho David, ¿no? Con el tema del manifiesto y las firmas que se recogieron en España. No solamente hay profesores universitarios españoles, sino que Richard Foll, en coordinación con otros relatores de Naciones Unidas de Derechos Humanos, hicieron un manifiesto que luego circularon a nivel internacional que apoyaron también los profesores a nivel estatal en el caso de España y otros países, ¿no? Entonces, imagino que a eso, de alguna manera, habría que darle continuidad, ¿no? No solamente en términos de manifiesto, sino a lo mejor incluso con las redes que se están creando de boicot académico, organizar desde ahí otro tipo de actividades, ¿no? Más allá de lo que es el boicot y demás, ¿no? Nada más. Hola. Sí, bueno. En términos jurídicos y de una manera un tanto simplista para la gente lega como yo, ¿no? ¿Qué porcentaje de probabilidad hay de que se pueda exigir responsabilidades jurídicas a Israel después de lo que pasó en Gaza? ¿Cuál sería el camino práctico del laberinto jurídico que acaba de definir más corto para poder hacer algo o si el porcentaje es realmente mínimo y todo quedará en agua de borraja? No hay camino corto, me parece. Y también he equivocado el camino corto porque creo que es una estrategia a largo plazo. Una estrategia a largo plazo y creo que son varios. Mira, por ejemplo, lo que decíamos antes, el Tribunal Russell sobre Palestina. A mí me parece que fue una inversión. Mira, en el Tribunal Russell sobre Palestina, cuando a Stefan Gessel le decían que era el tribunal del pobre, él cambiaba y decía, no, es el tribunal del pueblo. Y básicamente, ¿por qué? Para recordar varias cosas, este que fue para Palestina tiene antecedentes, que era el tribunal para Vietnam, el tribunal sobre las dictaduras en América Latina. Y recuerdo que Julio Cortázar lo que estaba presente en ese tribunal y lo que venía a decir es, la sala de un tribunal va a quedar pequeña, pero la sentencia del tribunal perdurará en el tiempo. Cuando aquellos, en un momento determinado, miraron o miraron a otro lado de lo que estaba pasando en América Latina y los cambios que hay hoy en día y cómo se están depurando responsabilidades en América Latina, bueno, vemos que hubo gente que se atrevía a decir en ese momento. Entonces, los caminos son largos. Nos gustaría que fueran más cortos, son largos, pero creo que tienen que ser caminos fundamentados en el derecho internacional. Entonces, una estrategia también son el tema de las jurisdicciones universales. Otra estrategia es cuando Palestina ha entendido que tiene que aceptar el Estatuto del Tribunal Penal Internacional. Yo creo que van a ser estrategias que confluyan. También otra estrategia es la del BDS y creo que son estrategias complementarias para acabar con un régimen, para acabar con un régimen y para decir, bueno, pues hasta aquí ha llegado. Y sobre todo porque si no es desde fuera no se va a acabar, porque es desde fuera que se ha mantenido también. Entonces, parece que es buscar la complementariedad, pero sobre todo no tirar la toalla en cuanto al derecho. Porque yo creo que muchas veces, como tú decías, lego. Yo creo que no, porque la pregunta que has hecho es imposible de resolver para un jurista. Pero no crear desafección con el derecho internacional y también con temas de derechos humanos. Los derechos humanos alientan y desalientan. Cuando la teoría y la práctica va por diferente camino, la gente se desalienta. Pues empecemos a reivindicar la efectividad de los derechos humanos y sobre todo de estar del lado de quien sufre las violaciones, que es quien más sabe de las violaciones. Quien más sabe de las violaciones en materia de derechos humanos del pueblo palestino no somos nosotros, son los palestinos. Entonces, aproximarnos y ver cómo podemos con estrategias jurídicas ayudarlos. Magali. Bueno, yo quería agradecer a los dos ponentes. Yo creo que, bueno, ya se ha dicho, pero la exposición ha sido muy esclarecedora y muy didáctica. Y reivindicar, justamente, yo creo que el derecho internacional como una herramienta para los medios intersociales y para las organizaciones que están en la solidaridad con el pueblo palestino. invitar también a todas las personas aquí presentes a leer las conclusiones de la sesión que se celebró en el Parlamento Europeo sobre el último ataque a Gaza. Porque creo que nos estaba comentando ayer con Lola, del sindicato andaluz de periodistas, que acaba de adherirse a la campaña de BDS. El tribunal lo que llega a decir es que Israel no tiene, lo que sí ha venido diciendo el secretario general de Naciones Unidas y todo el medio de comunicación, los parlamentarios, los miembros del Parlamento Europeo y creo que todos los gobiernos europeos detrás o delante, en fin, que el argumento de que Israel tiene el derecho a defenderse. Pues lo que dice la sesión del Tribunal Russell en el Parlamento Europeo de septiembre, lo que dice es que Israel, siendo un Estado ocupante, no puede alegar el derecho a defenderse. Que es el pueblo ocupado que sí tiene el derecho a defenderse y que tiene el derecho a resistir. Entonces, yo creo que estos documentos que a veces nos parecen un poco de acceso espinoso, en principio, yo creo que hay que leerlos, releerlos y utilizarlos. Utilizarlos para nuestra militancia y para cargarnos de argumentos y de razones. Y a mí me gusta mucho recordar, como lo ha dicho Luciana, que el crimen de apartheid es un crimen de lesa humanidad. Y que, por lo tanto, cuando lanzamos el sello Espacio Libre de apartheid israelí, estamos reivindicando este carácter universal y de crimen de lesa humanidad del apartheid. Estamos reivindicando espacios que no sean cómplices de este crimen de carácter universal. Por lo tanto, pues eso, muchas gracias por darnos argumentos, por cargarnos de razones y, bueno, esperamos que la colaboración con los juristas, como lo está haciendo, pues, Alcus Málaga, siga adelante, pues, también en los tribunales. Gracias. El primero y luego ella, Maribel. De verdad, ya no tengo pregunta. Tengo un comentario, como soy palestino. Yo nací en un comité de refugiados y en unas fundaciones, lo sabéis ustedes cómo están, no voy a explicarlo mucho. Bueno, entonces, nací en un comité de refugiados, conducciones fuera de mi tierra, porque los raríes, cuando construyen el estado, voy a decir entre dos comillas, estado jodido, y en mi casa, en mi territorio, en mi historia, robaron mi historia y mi entidad como palestino. Y después voy naciendo poco a poco en este sufrimiento y estoy mirando el mundo cómo va. El mundo está al lado siempre el que tiene fuerza. Lo sabemos en el año 91, cuando Saddam entró a Kuwait, todo el mundo, 33 ejércitos, fue en el desierto para liberar o buscaron, entre dos comillas, liberación de Kuwait. Lo vemos también en Neto, en Libia, y entonces, y cuando estoy mirando, estoy mirando el mundo cómo sigue en los ojos como un palestino, pierde todo. Volaron, por ejemplo, a nivel personal, voy a decir, a mi historia personal. Volaron a mi casa, me robaron a alguien de mi familia y todos mis amigos están en los cárceles o están en tombas, no mataron al ejército israelí, me echaron de mi tierra, mi cuerpo marcado de nueve balas del ejército israelí. Todo eso. Y cuando mirando y hablamos a la ley internacional o al derecho internacional, estamos hablando al Consejo de la Seguridad internacional internacional. Y lo ve, lo vemos, escuchamos todos. El secretario general de la ONU, cuando dijo la última masacre en Gaza, el israelí tiene derecho para defender a su mismo, yo veo, no hay ni derecho internacional, ni justicia en el mundo, ¿sabes? Y el que tiene el poder, el que manda en este mundo. Y por eso, siempre, tenemos una cosa interna, en genética, como palestinos. Cada generación que viene en Palestina viene más fuerte y más duro que la generación, por ejemplo, nuestra generación, más duro que la generación de nuestros padres. Y nuestros hijos van a tener mucha fuerza más que nosotros. Esta es nuestra esperanza y tenemos una fuerza, esta está a nuestro lado. Son ustedes, nada más. No confío, ni la ley internacional, ni el Consejo de la Seguridad, no confío en nada. Confío en nuestros mismos, en nuestra lucha y también en ustedes. Y muchas gracias a vosotros porque estáis aquí. Perdona, antes de que… Bien, vamos a ver. Maribel, y… A ver, es que no podemos… Tenemos que cortar diez minutos, seguir. ¿Tú has pedido la palabra? Ah, vale, vale. ¿La quieres? Bueno, pues cerramos con estas tres preguntas, ¿vale? Sí, Maribel, luego usted. No, no, sí, sí, Maribel primero. Últimamente se está debatiendo en el Parlamento israelí la declaración de autoproclamarse de Estado no judío, o sea, Estado judío. Es una proclamación racista por excelencia, ¿no? Yo me gustaría preguntarle si a nivel jurídico, con la justicia universal, se le puede llevar a algún tribunal declarándolo país no democrático, país racista, país sionista, que es sinónimo de nazismo, que se le pueda declarar y expulsarlo de algún sitio internacional, ¿no? De Naciones Unidas o de… no sé. El mundo mundial. Compañero. Y ya cerramos, ¿vale? Bueno, en principio agradecer a los ponentes por la claridad de su exposición, por lo… como nos han instruido en relación con estos hechos. Yo lo que quisiera, en la medida de lo posible, en un encuentro tan importante como este que se está haciendo, es tratar de sacar alguna conclusión práctica, ¿no? Y en este sentido, me parece que es importante desechar aquellos caminos que evidentemente no pueden ser transitados porque llevan a caminos que están cerrados, ¿no? Y uno de estos me parece que es la Corte Penal Internacional. Creo que hay motivos suficientes para pensar que a través de la Corte Penal Internacional es absolutamente imposible que se investiguen estos hechos, porque el Estado de Israel no solamente no ha sido admitido en la firma del Estatuto de la Corte, sino que tampoco el Estado palestino, que ha pedido su adhesión a las convenciones de Ginebra sobre el crimen de guerra, ha sido admitido como firmante de las convenciones de Ginebra. Entonces parecería ser que este camino está vedado, parecería ser que las potencias que son dominantes en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas van a impedir que se investigue absolutamente nada en la Corte Penal Internacional, y también que se cree un tribunal ad hoc, porque la pregunta que nos podríamos hacer es por qué se ha creado un tribunal ad hoc para Yugoslavia, o para Ruanda, o para Sierra Leona, o para distintos países, y por qué no se crea un tribunal penal internacional específico para juzgar los crímenes que una y otra vez comete el Estado de Israel en relación con la población palestina. Y esto es evidentemente por lo que decía el compañero, de que aquí hay una determinación política por parte de quien puede crear estos instrumentos, que es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de UNASAR. Entonces queda abierto el camino de la jurisdicción universal, a mí me parece que es el único camino viable, posible, pero no solamente como posible como una eventual alternativa, sino como una cosa muy concreta y muy cierta. No solamente porque en España la abrogación de la jurisdicción universal, por la última modificación que se ha hecho, deja abierta la posibilidad esta, sino porque la propia Constitución Española establece que los tratados firmados por España obligan a las autoridades españolas en todos los ámbitos, entre otros en los ámbitos judiciales. Entonces España tiene firmadas las convenciones de Ginebra. Las convenciones de Ginebra establecen con absoluta claridad que todos los firmantes de esas convenciones están obligados a perseguir los crímenes de guerra que se cometan por parte de quienes forman parte de las convenciones. Entonces parecería ser que está abierta perfectamente la posibilidad de ejercer la jurisdicción en España. Pero además, y me parece muy importante destacarlo, las convenciones de Ginebra están firmadas por la mayor parte de los países del mundo y por parte de prácticamente todos los países europeos. Con lo cual una acción de justicia universal, en relación con lo que preguntaba una persona, qué es lo que se puede hacer, una acción de justicia universal concertada podría determinar que se abrieran procesos judiciales en distintos países del mundo y se pidieran órdenes de detención para los principales responsables de la masacre que se están cometiendo. Yo creo que esto lo tenemos al alcance de la mano, que se trata simplemente de organizarlo. Hay víctimas palestinas en distintos estados de la Unión Europea. Se ha abierto un proceso de esta naturaleza en Argentina en este momento. Es decir, yo creo que tenemos que tratar de pensar cómo ya ponemos en marcha un mecanismo de esta naturaleza. Bueno, esto es lo que quería apuntar, quería conocer cuál es la opinión al respecto de lo que integran en la mesa y agradecer mucho este evento y eso me parece de suma importancia. Bien, si os parece, llevamos más de media hora de retraso. Vamos a dejar aquí este debate. Podríamos estar debatiendo como en las sesiones anteriores. Ay, perdón, me tienen que contestar. Y se van ahí sin contestar. Yo es que ya estoy agobiada con el tiempo. Lo he visto todo tan lógico. No, solo dos líneas y un poco como para… O sea, yo a veces también es frustrante y es lo que yo digo. Yo sinceramente pienso, me tengo que callar la boca cuando escucho a una persona que puede contar en primera persona lo que vivió, ¿no? De todas maneras, lo que salió a lo largo de esta sesión es que la esperanza del pueblo palestino creo que está en la fuerza de la sociedad civil. Los verdaderos cambios vienen de la gente, no vienen del poder de la persona que esté de turno gobernando, o quien tenga el poder fáctico en ese momento. Yo creo que hay que seguir trabajando y hay que usar los instrumentos que tenemos porque evidentemente lo que decíamos antes, voluntad política no hay. y las presiones políticas son muy fuertes y pesan más muchas veces que el peso o la fuerza de la ley, ¿no? Pero para citar un ejemplo, ya todo el mundo da un poco por perdido que se pudiera juzgar los crímenes del franquismo y hoy he abierto una querella en Argentina por hechos que ocurrieron hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces yo creo que hay que seguir trabajando y apoyando y unar esfuerzos para poder buscar estrategias y formas posibles que existen para poder llevar adelante procesos donde pueda haber un poco, aunque sea de justicia. Eso por un lado. Por otro lado, con relación a lo que comentaba de esto del Estado judío, es paradójico, pero esto lo está acercando mucho a Irán, a Israel, ¿no? Porque también es un Estado confesional, ¿no? Su archienemigo. Lamentablemente yo creo que hay muchos ejemplos de países que no son democráticos o que se dicen democráticos y no lo son por otras historias dentro de Naciones Unidas. O sea, yo no sé si existe algún tipo de sanción por eso, por proclamarse como un Estado judío. Es racista, es discriminatorio y viene a poner en blanco sobre negro algo que ya está pasando. O sea, volvemos a lo de antes, elementos para decir que Israel no es un Estado democrático y racista tendríamos desde antes, ¿no? Ahora es que me parece que ya es el colmo del descaro plantearlo en esos términos. Pero bueno, incluso dentro del gobierno de Israel esto está generando resquemores y levantando ampollas porque ni ellos se ponen de acuerdo y piensan que llevar las cosas demasiado lejos. Ahora, sí que yo creo que otra vez desde la sociedad civil hay que volver a tomar la palabra y denunciarlo porque ejemplos tenemos muchos de leyes racistas. Bueno, eso, dos palabras. Sí, yo, no, un poco para lo que se preguntaba. Cristina, hace unos meses tenía la idea de armar un grupo de juristas para impulsar el tema de la jurisdicción universal. Entonces, yo creo que podemos estar bastantes juristas que entendemos que el derecho es más que la norma, que el derecho tiene alma y creo que nos podemos dedicar a impulsar temas de jurisdicción universal, de demandas en España y también en otros tribunales de ámbito europeo y, sobre todo, contando con la experiencia de quien ha formulado la pregunta. Por tanto, creo que hay posibilidades y también entiendo que trabajando de forma conjunta haremos mucho más que trabajando de forma individual. Por tanto, creo que es un buen motivo de este encuentro para empezar a hablar de cómo iniciar estrategias jurídicas para exigir responsabilidades por las violaciones de los derechos humanos contra el pueblo palestino y es una puerta abierta de que te cara al futuro. Yo te he contestado ahora, me quedaba una duda. Si existe algún mecanismo jurídico internacional que ante una ley que claramente impusiera un régimen de apartheid pudiera llevar al Estado ante una corte. Supongamos, en el caso de que las leyes españolas no son coherentes con la legislación europea hasta la Corte Europea. O sea, existen instancias donde se puede anular una ley. ¿Estás diciendo así a nivel internacional? Es que es más complejo que esto, porque la Corte Europea no anula leyes sino a lo que hace es depurar responsabilidades por aplicación de las leyes concretas. Entonces, no porque Israel... Y está la Corte Europea porque España ha aceptado la Corte Europea. En el ámbito, Israel no ha aceptado nada. Pero no perdamos la esperanza porque cuando Luciana estaba relatando todo lo que constituye apartheid son comités de derechos humanos de tratados que están... ¿Qué nos pasa? Que a veces nos da miedo leer esto o nos da pereza. Pero, por ejemplo, lo importante es ver que ya hay comités de tratados internacionales que están condenando estas prácticas. Tenemos el Consejo de Derechos Humanos, tenemos que Israel tiene que pasar el EPU. Tenemos, mira, este año, el año que viene, el 2015, España tiene que pasar al EPU, que es el examen periódico universal. Bien, empecemos a pedir por qué España no denuncia las violaciones... En el informe que tiene y los contrainformes que podemos hacer de la sociedad civil, empecemos a pedir por qué hay cierta complicidad con España sobre las políticas israelíes contra el pueblo palestino. Y es un motivo de decir, no solo miremos los derechos humanos hacia adentro, sino también hacia afuera. Yo creo que lo que legitima un Gobierno es el tema de los derechos humanos en el interior del Estado, pero también con quien tenemos relaciones. El tema del BDS es esto. Empecemos a poner sobre la mesa con quién estamos cooperando, con qué empresas, qué universidades tienen proyectos de investigación con universidades israelíes. Y creo que hay estas estrategias. Pero si la pregunta es ¿puede Israel adoptar esto? Bien, sí que puede, pero le da más motivos a justificar que es una política de apartheid que incumple con la Convención contra el apartheid y la costumbre internacional que prohíbe el apartheid. No sé. Sí, sí. Bien, lo dejamos aquí. Tenemos diez minutos de descanso y acabamos con la siguiente sesión. Gracias. 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 Gracias.